¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico es un diagnóstico a través del laboratorio. En Uruguay, el Departamento de Laboratorio de Salud Pública es el lugar que está capacitado para realizar este diagnóstico. Se toman diferentes muestras del paciente que tiene un cuadro clínico compatible con la viruela símica. Por un lado, una muestra de las lesiones, que puede ser tanto el contenido de las vesículas como la piel de las vesículas o incluso hasta la costra que se ve al final de la manifestación clínica. También se realiza un hisopado nasofaringio, y eso se estudia, y una muestra de sangre.